Música Manuel José asegura que no le tiene miedo a la demanda que interpuso José Joel Y es que el cantante colombiano Manuel José, quien se dijera hijo no reconocido de José José Asegura que no le teme a la demanda interpuesta por José Joel hace algunas semanas En una entrevista desde Colombia, el artista aseguró que está dispuesto a resolver las cosas en los tribunales Porque confía en Dios Manuel José aseguró No necesito un título, un apellido, un reconocimiento para que el público sea el que me dé su reconocimiento y amor Yo confío en las leyes de Dios, yo recibo eso de la demanda con fe Solo quiero que las autoridades resuelvan esto y me dejen trabajar Todo esto es normal, es parte del desarrollo Cuando uno comienza a tener notoriedad, cuando uno comienza a hacerse de un hombre y tener una aceptación como esta Pues es lógico que vengan algunas hostilidades Uno tiene que tener mucha tranquilidad espiritual Que todos los días depositar todo en las manos de Dios nuestro Señor Que es el que resuelve y lleva todo a buen término Yo soy un hombre de mucha fe y sé que todo en mi carrera va a marchar muy bien Así lo aseguró Manuel José Así el joven intérprete Manuel José asegura que no le teme para nada a la demanda interpuesta por el hijo del príncipe de la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!